Hola a todos, como cada miércoles os traigo una nueva caja para ello voy a utilizar esta plantilla que la podéis descargar de mi blog ya la tengo recortada en cartulina craft como veis y ahora lo que voy a hacer va a ser decorar para ello voy a poner en estas partes de aquí este sello de estudio G para cubrir la zona voy a utilizar como máscara unos post-it y me lo voy a poner para que no se me manche de tinta lo que no quiero estampar voy a ir presionando el sello a lo largo de toda la solapa de la caja y hay que tener cuidado de que corresponda el patrón de una estampación a otra luego esto lo vamos a hacer también en la solapa contraria justo la que está de frente que es en esta de aquí quitamos ya los post-it y los vamos a poner ahora en lo que va a ser el canto o la altura de la caja de los lados contrarios voy a utilizar otros dos post-it más para cubrir las pestañas aunque daría igual porque no se verían estampamos otra vez el sello sobre la cajita con tinta negra y terminamos el patrón y repetimos en el lado contrario con todos los sellos estampados voy a utilizar este papel para pegarlos en las solapas que quedan ya tengo cortada la forma y solo hay que ponerle pegamento y pegarlas voy a poner también el mismo papel en los otros rectángulos que me faltan y ahora ya vamos a ir doblando la caja todas las aristas hacia adentro para hacer la caja lo único que hay que hacer es ir juntando todas las pestañitas en la parte de arriba para que quede así entonces lo que vamos a hacer va a ser pegar las pestañitas de los lados con un poquito de pegamento para que se quede la caja formada y no se deshaga al abrirla vamos haciendo un ángulo de 90 grados y pegando todas las pestañas y lo único que faltaría ahora sería meter lo que queráis dentro y cerrarla como ya os he dicho antes para unificar un poquito más el diseño de la caja voy a pintar un par de corazones por cada lado y por cada solapa en color rojo a juego con el papel los voy a ir haciendo distanciados y un poco aleatorios que no sigan todos el mismo patrón y lo voy a ir haciendo por los cuatro lados que he estampado voy a utilizar este sello de la colección de Hero Art con tinta negra sobre cartulina craft con el mismo rotulador o bolígrafo rojo voy a ir rellenando todos los huecos de la palabra en color rojo para que haga juego con el diseño he hecho este agujerito y en la etiqueta también y voy a pasar este cordón en color crema por la etiqueta y la voy a anudar a la caja ajustamos la lazada para que quede lo más pegadita a la caja que no quede muy suelta y vamos a cortar lo que sobra con una de las partes que ha sobrado del hilo voy a hacer un nudo sin cerrarlo y voy a meterlo en el que hemos hecho antes voy a repetir esto con otro hilo también para hacer un poquito más gordo o un poquito más de relleno con los hilos para que quede un poquito más gracioso cortamos todos a la misma medida y ahora lo abrimos y así queda ya la caja terminada veis los corazones rojos pintados la etiqueta y nada espero que os haya gustado la plantilla de mi blog y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau